Imágenes como estas son cada vez más habituales. Y es que según un reciente estudio de la OCU, el 25% de los españoles es adicto al smartphone. El teléfono móvil se ha convertido en una plataforma que articula la totalidad de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales y laborales hasta el entretenimiento de todo tipo. Por ese motivo y gracias a este estudio se ha demostrado que el 25% de los encuestados muestran síntomas de padecer una adicción a su dispositivo. Otras conclusiones que hemos podido extraer del estudio es que los españoles gastan 33 horas a la semana con su teléfono móvil y que una de cada cuatro personas depende de él en su vida personal. Tal y como se puede comprobar en el gráfico generado por la Organización de Consumidores y Usuarios, la media de los encuestados sitúan a los españoles con 31,4 puntos de adicción. En la página de la OCU existe la posibilidad de realizar un test para comprobar cuál es nuestro nivel de adicción al smartphone y saber si tenemos que despegar un poco la mano de nuestro terminal.